¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita sea, David! ¡Es un cepillo! ¿Te utilizas un cepillo? ¡Cepillo! ¿David, cómo es posible? ¡Ay, güey, cabrón! ¡No, claro, pero es que tu técnica es tan rara! ¡Dame, inténtalo! ¡No, no, no! ¡Tú eres el raro, eh! ¡Penomeno! ¡Estás cepillando una bolichina digital! ¿Por qué le estamos cepillando? ¿Eres casi de bueno? ¿Mario, te gusta que te cepille? ¿Qué? No sé, tú dime. ¡Ah, ni chan! El sueldo se pregunta y se responde. Ella está muy feliz. Ya termina, fita. ¡Termina, David! ¡Termina, que ya se me cansó el... ¡Tú ponés! ¡Ah, lo dices! ¡Ah, uh, eh! ¡Ah! ¡La lastrema! ¿Qué pasó aquí? ¡Me ha cepillado bien el brazo! ¡Señor productor! ¡Señor productor! Estaba exfoliando los brazos. ¡Exacto! Hice un ruido muy extraño cuando... ¡Su masaje es maravilloso! ¡Sí! ¡Qué diablos! ¡Esto da miedo! Tienes que llenar eso de nuevo. Yo creo. ¡Llénaselo! ¡Lo voy a hacer! ¡Déjaselo ir todo! ¡Llénale el cristal! ¡Como gorda en tobogán! Bueno, ya vimos que a los jóvenes se les gusta, que les cepillen el brazo. ¡Ya veo! ¡Sí! En general, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! Mira, dice, es realmente bueno. Hablemos más sobre mi masaje. ¿Y qué tan popular es este juego? No lo sé, pero espero que no mucho. Yo creo que es muy popular, ¿no? ¿Y cuántos vistas nos va a generar este juego? Con algo de suerte mucho, ¿eh? Este podría ser lo que detone. El boom es el número de aquí. De aquí para arriba, papá. De aquí para arriba. Todos los días vas a comer caviar. Puro huevo de pescado te vamos a dar. Dice que no le latan. Ahí va, ahí va. Sí, ya sé, esperen. Sí, mi fantasía, déjala. Ah, deportista. Deportista. ¿Cómo no te gusta que corran? Sí. Sí, para atraparla. Pero tú no tienes una cosa. Sí, me duele mucho. I'm sure you thought of this, but after graduation. Mira, es jugadora de qué? De este juego popular. Mira, se va a graduar y va a decir adiós. Entonces va a decir. Es voleibolista. Y tiene a Sriti. ¿Puedo editar yo estos videos? No, adelante. No. Digo, está bien porque saldría uno en diciembre. No, prometo que va a salir el viernes. El viernes porque necesito decir el xenomenoide viernes de horcar. ¿Rucas? Y entramos en el sideguard. Viernes horcar Rucas. En xenomenoide. Ay, güey. Ah, mira, sí. Sí le gusta que orquen a la roca. A ver que la roca. No, no, pues nada más estoy. Nada más estoy calando. Diciendo con un... Es mi primer día. No le gusta, no le gusta. Dice, pobre idiota. ¿Cómo te soporto? ¿Cómo me vengo cargando todo esto y me cachetea? No, dice que no. No le está gustando. David. Digo, David. El otro David. El otro David. Mira, eso. Javier Duarte. Ahí hay algo ahí. Ah, no, ya no. Si la persigues aparte. Dice que no es el así en el pedo. ¿Cómo que ahora no le gusta? A él ahora sí le gusta. La derecha, no. Esa yo ya le hice. Esa yo no le gusta. David, por favor, trátela bien. Sé gentil, dice. Está muy extraño lo del brazo y las piernas. Mira cómo le dice. Dice, yo voy a ir directo a las boobies. Dice, pero pues está bien. No, no, no. Otra vez este, ¿no? Tu manda. Sí. Oyo glorioso. O sea, no es que sepa mucho de este juego, pero es que el truco es. ¡Qué raro! ¡Lo estamos logrando! ¡Está doliendo, está doliendo! ¡Está tocando de verga! Ahí está. ¿No quieres que tiene que jugar un partido importante? Es calentamiento, todo el mundo. Estoy tan caliente. Dice, yo estoy preocupado por mis jugadores. Los acaricio cada uno. Estoy muy feliz. ¿Realmente está bien que juguemos esto? ¿Se siente bien? Tiene 18 años, ¿no? Oh. ¿Sí? Y obviamente... ¡Wow! ¡Wow! Y así es como ya no jugó. ¿Sabes qué? Mejor nos quedamos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ya no va a haber partido. Tengo una botella de vino. ¡Gracias! Eso se sintió maravilloso. Ahora que voy a... ¡Ah, fuck! ¿Tú prefieres entrenar o algo? Sí, soy... Para... Para agradecerte... Te mentí, no soy entrenador. Te mentí, yo no sé entrenar. No te preocupes, yo te mentí. Soy el que... ¡Ay, que límpiate! Soy muy bueno dando masajes. ¿Qué? No eres... Así que te va a tocar algo. Te llenamos el cristalito. ¿Y este juego en qué se trata? ¿O sea, si es el modo de historia? Yo creo que sí, la verdad no sé. Es que no lo he jugado mucho. ¿Qué me pasa? No nos mientas, sí vas a jugar. Solo de... Sí, solo de... El... Sandbox. Lo que estábamos haciendo, ¿no? Aunque le esperamos agua y todo. ¿Pero qué? Ah... Ah, sí, cabrón. Ah, te puedo decir... Nos falta uno. Ah, ching. Pues sácalo. ¿El de maestra? No, el de guerrera. El de guerrera. A ver, encuentra el de la guerrera. Sí. Uno de sus dedos. Púchale sus dedos. Yo digo... Ah, el cochinito dice... Ah, mira, ahí está. Ahí está. Yo iba a decir que estaba en el ojo. ¿Qué hago? Porque iba a estar... Si le está agarrando las manos... ¿Cuál es tu obsesión con los ojos? No, no es por mala onda. No te tiches. Oh, te hemos perdido. Desnúdate. La piedra de medusa me ha destruido. ¿Te ha destruido la piedra de medusa? Si comencemos con la reflexiología del body. Las manos como entran. You gotta break me. You gotta hurt me. You gotta get hurt me. You gotta get hurt. Sonic se vuelve sobre ella. Hello. Hello, I'm Sonic. Hello, I'm Sonic. ¿Qué estás haciendo? Sí, ya puede, ¿no? Pues sí. Pero tengo que usar más trabajo. Ella te está pidiendo que pares. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué? ¿Vos no ves esto? No, pero se va directo a las piernas. ¿Tú qué? ¿Por qué le pusiste ahí? ¿No hay forma de escaparme de esto? Sí. No estaba en el esquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se sienta y después despacito. Así sea. Seale es tu tío borracho que te quiere dar consejos en la pelea de la familia. No, mejor. Lo que tienes que hacer es eso. No se finis. Ya también se quedó. Listo, finis. Ya acabamos. Este lo compré para fenomenoide, obviamente. Obvio. Obvio. No es para uso precreativo personal. Y lo de los ítems que conseguimos, lo de la cola de perro, orejas de perro. Se los podemos poner ahorita. Ahorita los probamos. Ahorita los probamos. Pero voy a decir, oye tío, pero oye, ¿por qué viene con un cosito al fondo? ¿Una bola? Una bola. Con la colita. Ah, ya tenemos otro. ¿Qué es eso? ¿Un qué? Un masajeador. Yo no digo que hay que usarlo, pero podríamos intentarlo. Pero solo si ustedes quieren, le toca a Mario. Tú escoges. No, Mario. Le ponen la cola. Y mira, bro. ¿Y cómo voltea? ¿Me das permiso? Yo sé lo que mi corazón quiere hacer, pero te tengo que pedir permiso. Y como que le duele el dedito. ¿Qué traes otro? Ya va, ya va. Ya va. Lo voy a decir, no tiene que mover nada, solo tiene que apretar la palanca, pero él ya está bien inmerso en la cueva. Es que yo le meto feeling. Y nuestros queridos públicos no lo ve, pero la manera en la que mueve esa palanca, Mario. Está calando. Por eso me lo echó a la mano. Ya lo había... Ah, sí, lo encontró. Como, oh, digo, muy bien. Oh, digo yo. Cojo, digo yo. Ay, güey. Has sido un chico. Gracias. No hiciste. Gracias, particulares. O sea, ¿podemos hacer gameplays de Honey Pop? ¿Quién es Honey Pop? Ah, caray. ¿Ahora qué es ese? Luego lo vemos. ¿Es similar? No. ¡No! 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 Parece que eres un buen jugador. Lo estás hablando, amigos. Parece que le está agujando en la manita. David, David. David. Pero sí. Mira, eso se va a escuchar en el video. No, no se va a oír. Está cantando. ¿Cómo de que no? ¿Qué te quedas? ¿Tienes tu vaso? No, no. Acuérdate, las manos no. Ese, ese, ese. Ese. Ese, güey. Ese. Ese, güey. ¡Oh, mira! ¡Oh, Dios! No, tranquilo. No sabemos para qué lo va a usar todavía. Y control, le dice. Para masajear. En la rodilla. Dice. Usa el ZR y el R. El R, güey. El ZR. El R, güey. El R. Ajá. Y mueves con la pananquita. Ay, güey. Aquí me estorbró. Con amor, ¿eh? Estoy hablando de esto. Pero duro para que sienta. Durito, durito. Wow. ¿Qué? ¿Qué? No, es más abajo. Yo que sepa, vas más abajo, ¿no? Oh. Dice. No, ahí no. Aléjala, aléjala, tantita. Abajo, abajo. ¡Stop! ¡Abajo! Ahí no va. Ahí no va. Abajo. ¡Stop! Está muy difícil. Esa vibración. Pero si te están ayudando. Esa madre ayuda. Me distrae la pantalla. Dos jiggles. Dos jiggles. Pero esa madre ayuda, güey. Te ayuda. No, 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 esto es muy raro. No, 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 abajo. ¿Esto qué queda? ¿Estoy masajeando aquí el abdomen? Sí. Claro. Creo que estás mirando un poco. Me mirando lo que me mirando. Solo hazlo así. Sí. La tomen. El body shake. El body shake. Que tiene... Un líquido que al finalizar la rutina te lo escupe. ¡Shh! ¡Oh, Dios! ¡Qué onda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Y con ese fin. Y todos en el YouTube terminaron. Y se va nuestra reputación. Y se lo venía de que la plagiar. De por vida. De por vida. Vetado ahí en... Estos van a ser más tips. Contenido para... Contenido para... Ya tiene un teclado. Tiene un monitor cuadrado. Baja. No, no. Ahí pongo el dato. No, pues... No, pues guau, ¿no? Ahora ponle la colita, ¿no? Se va a... Para acabar, ¿no? Ponle la colita a la señorita. Al borrón. Mira, mira. Ay, mira, Mario. Casi lo logra, ¿eh? Casi la llenas. ¿Sí? Rayos. O sea, no. Dice, no. Pero ahorita te van a dar otro ítem. Que te va a motivar a volver a hacer la misma pendejada. Es que ahora me dieron una... No sé, una mano de golpe. Un látigo, sí. ¿Cómo se oye? ¿Y hay un látigo? Es que vi gameplay. ¿Qué? Peggy. ¿Quién conoce nunca? ¿Estás seguro? No, yo ya... ¿John Tron? ¿Y sí? Bueno, creo que sí. ¿Qué? ¿Por qué regresaste? Ya. Espérame, pues ya se está. ¿Quiere llenarlo? No, 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 no. Y justo como estamos todos en este instante. Me parece perfecto. Perfecto. Y bueno, esto fue otro capítulo martes. No me doy de donde no hicimos... Bueno, no hicimos progreso, ¿no? Sí, no. De hecho, creo que es de los otros donde vamos a progresar. Progresamos bien. Que se acabó esto del juego. La próxima vez estaremos jugando... Este, no sé... Brian H. Sí, con... Y nuestros brazos estarán súper mamados. Sí, venosos. O sea, de una baña. No olviden seguirnos en Instagram para ver más contenido de esta... Cuercada de juego. No, ya nunca más nos vamos a... Sí, porque Javi se va a comprar el 2 y el 3 y el que salgan y el DLC. Si tenemos suficientes likes... ¿Qué es el DLC? No lo sé. Seguramente lo puedes hacer con 2. Muestro no es el DLC antes de que... No sé qué hay en el DLC. Y si llegamos a 150 likes, vamos a comprar el DLC. ¿Qué es el DLC? No lo sé. No sé, es que es una... Según yo lo puedes hacer con 2. Es una droga, güey. Yo creo. No, no es una droga. Ah, el DLC, no DMT. Ah, no, el DLD. Bueno, bye. Esto lo vamos a ver nosotros. Les contamos después. No, 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 no. No, 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 no.